deja irle a esa gente que no está lista para amarte yo sé que es la decisión más difícil que tendrás que hacer en tu vida y también será la más importante dejar de dar tu amor a aquellas personas que no están listas para amarte deja de tener conversaciones difíciles con gente que no quiere cambiar deja de aparecer para la gente que es indiferente a tu presencia deja de dar amor a la gente que no está lista para amarte y yo no sé por qué tú sigues ahí dime acaso te gusta que te maltraten vete y deja de dar tu amor a esa persona que no lo está valorando no sigas ahí porque si sigues ahí más tú te estás dañando sigue adelante que habrán personas mejores deja de dar amor a personas que no están listas para amarte sigue adelante que yo sé que tú puedes no te das cuenta que no te quieren en su vida cuando te dicen no quiero volver a lo mismo no quiero volver a lo mismo como si lo mismo fuera una desgracia como si lo mismo fue algo malísimo deja de dar tu amor y sigue adelante espero que esta reflexión te ayude a seguir adelante y no mirar hacia atrás si te gustó este vídeo dale like y activa la campanita y compártelo con esa persona que aún no quiere dejar ir a esa persona que no está lista para amarlo